Buenos días familia como estamos Cuantos están agradecidos con el Señor Todo este mes hemos estado hablando acerca de que Del amor de Dios Y si yo les preguntara Que es amor que me responderían Dios, Dios es amor Y es real y es una verdad Dios es amor Pero también a través del amor de Dios Podemos ver y podemos conocer su carácter Podemos conocer quien es Dios Y tengo pocos minutos El amor de Dios es Ilimitado, es inmutable Que quiere decir inmutable que no cambia Dios es el mismo ayer Es el mismo hoy Y va a ser el mismo pasado mañana Por lo tanto el amor que tiene para ti No cambia, es inmutable El amor de Dios no refleja su carácter Él está listo y pronto Para intervenir en tu vida En tu situación Y derramar gracia Sobre gracia Sobre gracia A un nivel Aún más alto Acompáñame en tu Biblia A segundo libro de crónicas Capítulo 6 Vamos a leer Versículo 40 Al versículo 42 Dice A tu ungido Y ahí pon tu nombre Señor no le des la espalda Recuerda tu fiel amor Hacia David Tu siervo Pon ahí también tu nombre El amor de Dios Nos habla también de que Él es Fiel Él es misericordioso El amor de Dios Es inagotable Es un amor leal Y quiero recordarte En estos pocos minutos Es que Seis características Del amor fiel de Dios Primero es que Él escucha Él te escucha Dice Levántate Señor Y ven Abre tus ojos Mantén tus ojos abiertos En el lugar De tu reposo Y tú puedes entrar Todos los días A la presencia de Dios Porque Él te ha dado Su palabra Él te ha dado Espíritu Santo Y bien es cierto Hoy En momentos Donde nos reunimos Como comunidad La presencia de Dios Se puede sentir Se puede La presencia manifiesta De Dios Es real Es tangible Créelo Él va a escuchar Tu voz Él va a escuchar Él respalda Tu oración Puedes con confianza Entrar al trono De la gracia Pedir audiencia Con aquel Que te amó Primero El amor de Dios Trae salvación Cuando yo tengo duda Cuando tengo temor Cuando tengo incertidumbre Cuando quizás A veces sientas Rechazo Yo sé que puedo Cubrirme Con lo que Esa cruz Representa Salva Sion Porque Él me ve El Padre Me ve a través De los ojos Del Hijo Y me ve Cubierto Con la sangre De Cristo Y me ve Perfecto Me ama Él te ama Familia El amor De Dios También produce Gozo Que tus Fieles Se regocijen Dice el texto En la bondad Cuantos Han experimentado La bondad De Dios Cuantos Comieron En la semana Cuantos Vistieron Algunos comimos Demás El viernes Cuantos Están vestidos El día de hoy Adiós Gracias Es verdad A cuantos No les ha faltado Y Dios Ha provisto Y Dios Amén Yo recuerdo Ahorita escuchando A esta chica Que decía En Aljaba Dios proveyó Un día les voy a contar La historia Igual yo un día Estaba En el seminario Fuera de México Y de pronto Me quedé sin dinero Nada Nada Y mi célula Me habló Y el líder De la célula Me dijo Te extrañamos Yo no tenía ni para la gasolina Mis hermanos Ni para el camión Para pronto Me dieron un cheque Dijeron Porque oramos contigo Oramos por ti Y ese cheque Fue para pagar Mi renta Mi luz Mi agua Completo Alguien puede alabar al Señor Él es bondadoso Y eso produce gozo Pero también Él Te guarda El amor de Dios Te guarda Como en una cajita Porque alguien aquí Tiene que escuchar Dios te dice Eres mi posesión Más valiosa Eres la niña De mis ojos No hay dolor Más grande Que Él no pueda Cubrir No hay nada Que se oponga Al poder De su amor Eso es Cuarta cosa Me cubre con bondad Quinta cosa El amor de Dios Acarrea Refrigerio espiritual Podemos experimentar Al Señor Por medio de la alabanza Por medio de la adoración Y sabes A lo que me gusta De esta casa Es que siempre hay tiempo Para ministrar Gracias pastores Porque Nos aman Después del mensaje Y hay un tiempo Para dejar Que Dios Toque vidas Para dejar Que Espíritu Santo Hable De forma particular Individual Yo quiero Decirte eso Permite Y experimenta Y disfruta La presencia Manifiesta De Dios Él te da El privilegio Como te lo dije Hace unos minutos Atrás De poder entrar En su presencia Donde puedes encontrar Salvación Sanidad Restauración Provisión Y lo último Y con esto Me despido El amor de Dios No te rechaza Y Él está Hoy aquí Diciendo Ven 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 a mí Quizá aquí hay Matrimonios Que están Él quiere Traer su amor Nuevamente Sobre ese matrimonio Aquí hay personas Que se sienten Solas Abandonadas Dios quiere Llenar tu vacío El vacío De tu alma El vacío De tu corazón Tiene esa forma Él nunca Te va A rechazar Quizá Estás aquí Dices La regué Me equivoqué Él no te rechaza Quiero decirte Esta mañana Que Él está El amor de Dios Está disponible Para abrazarte Para curar Tus heridas Para vendarte Para restaurarte Y para decirte Levántate Y anda Porque fiel Es su misericordia Familia El amor de Dios Es real Él no nos da la espalda Y Él siempre recuerda Su fiel amor Por nosotros Sigamos en la presencia Y preparando Nuestros corazones Para lo que Dios Va a seguir haciendo Para lo que Espíritu Santo Va a seguir haciendo Pastor Él no nos da la espalda Él no nos da la espalda Él no nos da la espalda